¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de Windows Glass, Vidrio y Aluminio y vamos a ver el avance de nuestras ventanas en cuadrícula. De hecho, aquí podemos ver lo que son dos escalonados con su resaque. ¿Sale? Esto es lo de una ventana. Y de hecho acá podemos ver también que tenemos lo que es la tapa. ¿Sale? Tapa bolsa. Esa es de una. Esta es de otra ventana. Y esta es de otra ventana. ¿Sale? Ahí tenemos así formado como van a ir nuestros escalonados. Acuérdense que son los laterales. Estos tres son, ahora sí que van a ir intermedios, junto con su tapa. ¿Sale? Tapa bolsa. Ahora, aquí ya tenemos lo que es el escalonado. Que va a ir la parte de abajo. Ya lo tenemos marcado. Acuérdense. En partes iguales. Ahora sí que lo repartimos. Junto con su tapa chambrana que hasta va a ir ensamblada con lo que es el reel de nuestra ventana. Ya que los fijos nos van a quedar del lado de abajo. ¿Sale? Acuérdense de enumerar entonces sus perfiles. Acá tenemos el número cinco. Número cinco. Y acá tenemos el tres. Con el tres. Y acá tenemos el cuatro. Con el cuatro. ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer las perforaciones. Lo que es nuestra tapa y nuestro escalonado. Y ya de ahí vamos a armar. ¿Sale? Vamos a armar estos fijos y luego los ensamblamos en nuestras ventanas para que vean cómo nos va quedando. ¿Sale? Entonces, a lo que sigue. Ok, pues ahí podemos ver entonces ya nuestro cerco y nuestra tapa ya están perforados. Perdón, nuestro escalonado. Dije cerco. Entonces ahí lo pueden ver. ¿Sale? Con la broca de un cuarto. ¿Sale? Pues entonces, ahora vamos a armarlo ya con nuestros escalonados. Vamos a armarlo con nuestras fijas del número diez por una pulgada. De largo. Cabeza fijadora. ¿Sale? Entonces lo armamos. Punteamos el tornillo. Y se lo metemos. Ahí lo tenemos. Siguiente. Que nos quede bien al ras. Ahí lo tenemos. Y vamos con el otro. ¿Vale? Y lo vamos checando que nos quede nuestro trazo. Lo alineamos. Metemos el otro. Lo vamos ajustando con nuestro martillo. Nuestro mazo. Y ya que ahí quedó. Lo apretamos. Y vamos con el siguiente. En un poco. Y ya que. En un poco. lo vamos ajustando bien centrado bien en el trazo ya que ahí quedó lo apretamos que no se nos mueva lo giramos ya que vamos a meter lo que es de la tapa sabe estamos de cruz vamos a meter lo que es ahorita lo ajustamos lo fijamos en este otro lado lo que es 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 Ahora lo ajustamos con la venta de la venta Ok, ahora vamos alinear Vamos a colocar bien en el trazo Ahí esta Si lo tenemos, ahí lo apretamos Ahí esta Y lo pueden ver Así es como nos queda Sale Vamos a meter aquí su tapa bolsa Acuérdense que tiene su resaca igual del mismo lado del escalonado Entonces ahí se lo metemos Y después de la misma medida Ahí queda perfecto Ahí lo tenemos De este otro lado lo mismo Agarramos su tapa La colocamos primero de abajo Y de arriba lo metemos a presión Ahí nos queda Perfecto Y el último Tercero y último Igual de abajo Y sale Así nos queda Es el número 4 Y ahí lo tenemos Arriba que es tapa Vamos a colocar lo que es el marco de la ventana Para que vean como queda Aquí tenemos Aquí tenemos el marco Que es el número 4 Acuérdense Antes de ensamblarlo El riel Yo estoy por dentro Entonces este Si lo vamos a ensamblar Que nos quede del lado de Es media estándar No hay problema El escalón Que quede del lado de Afuera Para que metamos el vidrio Y metamos el vinil Por fuera Sale Entonces Deben de checar Antes de ensamblarlo Lo colocamos bien al ras De nuestro riel Supone que debe estar A la medida Ahí lo tenemos Y Ahí Se lo vamos a meter Entra justo Eso Es algo bueno Para que quede bien apretado No más tengan cuidado A la medida de meterlo Para que Se vaya A machucar Sale Y de ahí Y de ahí Ya nos ponemos Como El mazo Y de ahí ya nos ponemos como El mazo Ahí está perfecto Ahí está perfecto Sin ningún problema A ver A ver Quieren verlo de cerca Vean como nos quedó Ya que los demás Igual no los checamos así Para ir más rápido Bueno Ahí lo pueden ver Como quedó Parejito Entre la tapa Y el riel Sale Así nos queda Entonces acuérdense Que aquí es el escalón Y atrás nos queda La tapa Bolsa ¿Vale? Todo esto lo vamos a curar Lo vamos a sellar Por los que preguntan Que es curar Sale Y más ahorita Temporada de lluvias Si no Van a empezar Con problemas Sale Acuérdense que Este está al revés Lo vamos a girar A ver si puedo Así es como va a ir Así es como va a ir Abajo estos son los fijos Y arriba va a ser fijo Y corredizo Sale A ver Vamos a meter las hojas Para que vean Como nos queda Esta ventana Sale Ok Entonces agarramos Lo que es la hoja La fija Y se la metemos Ahí entra la hoja Y agarramos la hoja La hoja corrediza Le vamos a meter Sus felpas También Lo que son Nuestras lápiz Para que nos quede Más hermético Que no entre El polvo Insectos Y demás Ahí está Sale Así es como nos queda Así es como nos queda Vamos a verlo de cerca Ok pues así es como nos queda Entonces Abajo Fijos Y arriba fijo Y corredizo Sale En dos pulgadas Este lado Va a ser El corredizo Sale Así es como nos queda Buscan estas ventanas Sale Pues entonces Espero que les haya gustado Pues este video Vamos a seguir con los demás Acá tenemos ya Nuestros marcos Acá están nuestros Escalonado y tapabolsa Y ahí tenemos los demás perfiles Para seguir armando Los demás Vale Y aquí tenemos nuestras hojas Sale Entonces Ya saben Si les gustan estos videos Pues no se les voy a olvidar Así que compartanlos Y suscríbanse Y ya que se hayan suscrito Activen la campanita De notificaciones Para que sepan Cada vez que estemos Subiendo un video Cuéltense bien Y nos vemos en el siguiente video Y no se les olvide Su pulgar hacia arriba